lo que tenemos aquí es un motor 3.4 de chevrolet y lo que voy a explicar a continuación es como darle mantenimiento a los buzos que son estos como darle mantenimiento porque algunos están tapados o están cargados de aceite por ejemplo estos si se sumen porque están descargados y estos no se sumen están duros porque están están cargados lo que se tiene que hacer es pues una limpieza la limpieza de cada de todos los de este lado que son los que me faltan los de este lado ya los limpie y para qué funcionan estos pues regulan cuando se calienta el motor hay una dilatación de las válvulas y se hacen más grandes o más pequeñas conforme se calienta el motor y este este amartigüeo por así decirlo es el que regula según la presión de aceite que le entra por este orificio para darle mantenimiento al buzo o botadores como los conozcan aquí adentro hay un segurito vamos a echar desengrasante para limpiar la pieza aquí lo que vamos a hacer es limpiar limpiar la pieza aquí hay un segurito aquí está una una un seguro que tenemos que presionar aquí está otro lo que tenemos que hacer es esto aquí está lo retiramos este fue con el que más batallé y ahora volteamos de cabeza y fácil salen dos piezas esta y esta importante no perderlas ahí les vamos echando desengrasante para que se vaya remojando y adentro de aquí adentro de aquí hay un cilindro adentro de esta cosa que tenemos que sacar ese cilindro lo está presionando un resorte que si estuviera limpio ya hubiera saltado pero como no está limpio como no está limpio y está bien sucio tenemos que pucharlo nosotros meterlo y sacarlo hasta que solito sale este salió fácil está el resorte como pueden ver es una mezcla de aceite y agua pero no es por lo la razón mala de que el motor no sirva sino que a mí se me metió agua de lluvia por el múltiple de admisión que me cayó el perro entonces se saca este también para limpieza y adentro pues queda el hueco lo que vamos a hacer es tratar de que esté un poco más suave suave y más o menos ahora vamos con este otro lo que vamos a hacer es meterlo de nuevo meterlo de nuevo peor estaba ahí entra no voy a repetir la acción y estas otras cositas hay que limpiarlas también y con eso quedamos y esta laminita es importante ponérsela como va entonces esta laminita va con el puntito este así no tiene que ir con el puntito para arriba ahí se la ponemos ahí se la ponemos esa no más sienta esa no más sienta así normal natural esa sienta natural y ahora va este para arriba y después el seguro aquí tenemos que presionarlo hacia abajo va a estar difícil tengo que traer un a ver no más necesitas algo que lo presione hacia abajo tal vez nos complique un poco a ver vas a presionarlo hacia abajo y luego se lo metes se lo metes así y luego le metes una patita listo luego le metes la otra patita y listo ahí quedó otro buzo más reparado en mi caso tenían aceite con agua en su caso no se y este ya quedó bien no faltan todos estos y listo así mero se le da mantenimiento a un botador o a un buzo de Chevrolet 3.4 litros gracias